No tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. ¿Josué? ¿Josué? Ay, mi amor. Te traigo buenas noticias. Me aprobaron el crédito. ¿Vamos a poder montar el consultorio como tú quieres? No, no puede ser. Dios mío, esa es la noticia que yo estaba esperando. Ay, qué felicidad. Buena noticia. Sí. Ni siquiera has terminado de pagar tu casa y ya la hipotecaste. Es por algo que vale la pena. Josué necesita tener un consultorio para poder producir. Si no, dime, ¿de qué le sirve tener un título odontológico si no puede ejercer? Bueno, en eso tienes razón. Pero ¿por qué siempre tienes que ser tú la que se endeuda por él? Ya lo hiciste una vez cuando le pagabas la carrera. ¿No te parece que ya estuvo bueno? Ay, Carmen, tú no entiendes nada. Josué y yo llevamos varios años juntos. Somos casi un matrimonio. Bien dicho, casi. Y al paso que van, yo dudo mucho que él se vaya a divorciar de su primera esposa para casarse contigo. Yo no sé para qué te cuento nada. Eres igual a mi madre. Sueñan con el día en que Josué y yo terminemos definitivamente. Parece como si mi felicidad les molestara. Pero ¿cómo se te ocurre decirme eso, Mercedes? Si yo soy tu mejor amiga. Y estoy segura que al igual que tu mamá, lo único que queremos es tu felicidad. No te voy a decepcionar. Ay, te lo prometo, mi amor. Mira, estuve averiguando para poner tu anuncio en esta revista. Ya. Es la de mayor circulación. Así que si te anunciamos aquí, vas a recibir a muchos pacientes. Es una buena idea. Ahora, ¿tú crees que eso salga muy costoso? Es que sabes qué pasa, mi amor, que yo no quiero que tú sigas gastando tu dinero en mí. No te preocupes. Mira, yo soy tu pareja. Es mi deber apoyarte en los momentos más importantes de tu vida. Además, me encanta hacerlo. Gracias. Gracias por apoyarme. Y gracias por todo esto. Mañana va a salir tu anuncio aquí. Así que prepárate porque te van a llegar muchos pacientes. Definitivamente creo que voy a tener que contratar a un asistente. Un asistente. Josué, tú no necesitas eso ahora. Estás empezando. Puedes ahorrarte ese gasto. Bueno, yo no lo sé porque hay muchas cosas que hacer. Hay que, mira, revelar placas, atender teléfonos, atender a los clientes, esterilizar implementos. No, 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 no. Eso lo puedes hacer tú. Tú no tienes pacientes todo el día. Y en tu rato libre puedes, no sé, organizar tus cosas. Así lo hago yo. Bueno, Bernardo, pero tú sabes cómo te ve la gente en este negocio, cómo te trata. Y además, si yo tengo ya un consultorio bien equipado y puedo tener una buena asistente, mira, eso va a ser perfecto porque la gente va a tener más confianza y así van a venir más pacientes. Tuve que quedarme en la oficina. Hoy hay junta de socios y había que dejar todo listo. Ay, amor, ¿tú me puedes preparar el desayuno? Mi amor, es tardísimo. A esta hora. Además, no he terminado el trabajo de la universidad. Ay, mi vida, pero me vas a dejar así sin desayunar. Ah, ya. Está bien. ¿Sí? Ya te preparo algo. Mi amor, ¿tú me puedes planchar una camisa? Es que lo que pasa es que hoy tengo en la entrevista a los candidatos para el puesto de asistente y tú sabes, tengo que estar impecable. Mi vida, ¿me puedes dejar listo el almuerzo? Te suponía que debías llegar temprano, ¿no? Ay, lo sé. Pero es que anoche me quedé hasta muy tarde haciendo un trabajo para la universidad. Bueno, voy a la sala de juntas. No, no, mejor no. El jefe está furioso contigo y no quiere ni que te aparezcas por allá. Además, me pidió que te entregara esto. Memo. Amiga, lo siento mucho. Por más que traté de cubrirte, fue imposible. Esa junta era tu responsabilidad. Nunca me había pasado esto. Es que no puedo con tanto. ¿Tienes algún problema con Josué? No, no es eso. Es que tengo tantas responsabilidades. El trabajo, la universidad, la casa, Josué. Pero dile que te ayude. Yo no creo que él tenga tantos pacientes como para que no pueda darte una mano. Pero yo creo que la experiencia realmente se adquiere ese enfrente del cliente. No te preocupes, no te preocupes. Yo creo que aquí a mi lado tú vas a aprender mucho. ¿Eso quiere decir que me va a dar el trabajo? Así es. Así es. Bueno, creo que de todas las candidatas tú eres la que llena todas las expectativas. Ay, muchas gracias, Doc. No, no te preocupes, no me digas Doc. Me puedes tutear, me puedes decir Josué. Muchas gracias, Josué. Nunca te digo Dios. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las... Pero ¿cómo está eso que vas a dejar la universidad? Solo será por un tiempo, hasta que Josué empiece a generar ingresos. Además, no tengo cómo pagar este semestre. ¿Por qué no hablas con los directivos de la universidad? Tú siempre has sido la mejor alumna y si hablas con ellos de seguro te van a dar una beca o algo por el estilo. No puedo hacer eso. Mis calificaciones han bajado mucho en el último semestre. Además, necesito las noches libres porque estoy pensando tomar otro trabajo. ¿Otro trabajo? Ay, Josué. Yo te voy a decir qué tiene. Tiene un par de piernas hermosas, unos senos ahí, bien puestos. Y tiene 20 años, como si fuera poco, ¿no? Sí, pero es que... Si quieres evitarte problemas, tienes que despedirla. Sí, tú pasas mucho tiempo con ella, cuántas horas diarias. Y ahí va a pasar algo, tú sabes que va a pasar. Sí, sí. Sí, yo sé. Y lo peor es que yo me muero porque algo pase. Ah, ¿y Mercedes? ¿No piensas en ella? Sí, sí pienso en ella. Pero por eso es que no ha pasado nada con Jenny todavía. ¿O porque Jenny tiene novio? No, no, Bernardo, no te preocupes por eso. Ya yo hablé con ella y me dice que esa relación va muy mal. ¿Y tú me imagino que contento porque la relación va mal? No te voy a decir que no, pero, no sé, últimamente me ha pasado por la cabeza ponerle trabajo extra para que pase mucho más tiempo en la oficina. conmigo. Ay, 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 ten cuidado porque si Mercedes se entera... Te admiro, de veras. No sé cómo puede soportar que Josué tenga como asistente a una muchacha tan bonita y tan joven. ¿No te dan celos? ¿Celos? No, para nada. Yo confío en Josué. Además, Jenny, sí, es bonita, pero no es nada del otro mundo. ¿Por qué tendría que preocuparme? Josué me ha hablado mucho de ti y está muy contento con el trabajo que has hecho. Ay, yo estoy muy agradecida con él. Él es un hombre muy bueno, al cual yo admiro y respeto mucho. Sí. Josué es un gran hombre. Cada día me siento más orgullosa de estar a su lado. Él es Eduardo, mi novio. Está muy guapo. ¿Y cuánto llevan de novios? Dos años y estamos pensando en casarnos. Felicidades. Gracias. ¿Y eso, cuándo? El próximo año, pero ya estamos preparando todo. Ay, espero que yo vaya a tener un hogar tan bonito como el tuyo. ¿Se nota que hay tanto amor? Gracias. Un hogar se construye día a día, pero estoy segura de que lograrás tenerlo también. Ay. Ay, ¿tú me caes tan bien? ¿Pasa algo, Jenny? Ay, perdóneme por lo que voy a decirte, pero... por favor, habla con confianza. El doctor atiende muchos pacientes y la mayoría son mujeres y tú sabes cómo son las mujeres. Cuando ven a un hombre guapo como el doctor, piensan que está solo. ¿Y tú has visto algo? No, 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 no para nada. El doctor es un hombre muy serio, pero tú sabes cómo son las mujeres. Cuando les gusta un hombre, no les importa que tengan compromiso. Sí, tienes razón. Hola, Jenny. ¿Puedo hablar con mi marido? Doña Mercedes, ¿cómo está? Ay, no, va a ser imposible porque está con un paciente y no creo que pueda atenderla. Bueno, está bien. Por favor, dile que nos encontramos a la una en el restaurante Centenario para almorzar juntos, ¿sí? Claro que sí, yo le digo. Adiós, doña Mercedes. ¿Quién era Jenny? Era para mí, doctor. Gracias. Jenny, te quería comentar que ya por el resto del día no vienen más pacientes. No sé si, si te quieres tomar la tarde libre y adelantas un poco lo de tus, lo de tu preparativo para, para la boda, ¿no? Ay, doctor. Jenny, Jenny, ¿qué te pasa? Es que ya no va a haber boda, doctor. ¿Cómo, cómo que no va a haber boda? ¿Qué, qué pasó? Eddie me dijo que me notaba rara y yo le tuve que confesar que estaba enamorada de otro hombre. Pero, ¿de otro hombre, Jenny? Sí, y lo peor de todo es que es un amor imposible. Ya, de verdad, discúlpame, yo no, no estoy entendiendo nada, Jenny, pero, pero sea lo que sea, tranquila, ¿sí? Tranquila que yo estoy seguro que todo va a salir bien, ¿ok? Es que, Adil, ya no me importa. Mi corazón es de otro. No me rechaces, Josué. Es que no te das cuenta que tú, que tú eres ese hombre. ¿Qué estás diciendo? La verdad, ay, tú me fascinas y por ti sería capaz de dejarlo todo, todo. tú sabes cómo son las mujeres. Cuando les gusta un hombre, no les importa que tengan compromiso. ¿estás esperando algún paciente? para nada. Doña Mercedes, ¿cómo está? Pase. Me dejaste esperándote. lo siento mucho, mi amor, lo que pasa es que tuvimos un paciente de urgencia, ¿no? Una emergencia y yo no lo podía dejar así, Mercedes. Discúlpame, de verdad. Ay, mi amor, ¿no? Yo ahora, no sé, me siento con, con más vitalidad, ¿me entiendes? Sí, sí, de hecho yo nunca te había visto así, pero ten cuidado, Josué, porque cuando una mujer, sí, una, mira, cuando una mujer te produce ese tipo de, de, de sensación, hay que ir despacio, porque puedes cometer alguna locura. Buenas, la señora Ocampo. Allá, soy yo. Son para usted. Gracias. ¿Y estas flores? Me las mandó Josué. ¿Es su aniversario? ¿No? ¿Y entonces? Para que veas cuánto me quiere. ¿Y esto? ¿Qué día es hoy? Ninguno en especial. Es simplemente, que no te quería consentir un poco. ¿Qué pasó? ¿No te gusta la sorpresa? No, me encanta, me encanta. Bueno, entonces pruébalo. Este te va a enfriar. ¿Qué es esto? Bueno, estos son equipos láser. Esto es lo último en tecnología para secar resinas. ¿Y son muy caros? Sí, sí, son un poco costosos, pero lo bueno es que yo tengo a un representante que me los puede dejar a plazos. Bueno, comienza para que no se te fríes, ¿eh? Mi amor, ¿los quieres? Bueno, mi vida, de quererlos, este, lo que pasa es que ya ese es un equipo que, que se ha vuelto imprescindible para cualquier odontólogo. Bueno, te prometo que voy a hacer todo lo posible para que los tengas. Yo sabía que podía confiar en ti. Qué linda. Gracias. Hasta que por fin pensó en ti. Ya era hora, porque él siempre ha sido un mantenido. Bueno, por fin, vámonos. Vamos de compra. Vamos. Jenny, lo mejor es que nos vayamos, ¿sí? Mira que no quiero ningún tipo de sorpresas. Estoy harta de estar en el papel de amantes, siempre escondiéndonos como si fuéramos un par de delincuentes. Pero ya, tranquila, te dije que no va a ser por mucho tiempo. Tú sabes muy bien que mi relación con Mercedes está por terminar. Es más, ya tengo muchísimo tiempo que ni siquiera le pongo una mano encima. Esto no puede ser. ¿No me dijiste que estaba de compras? Bueno, no sé, no sé, quizás se sintió mal. Es que ella debió haber llegado un poco más tarde. Vamos, vamos, Jenny, vamos. ¿Jesué? Amor. ¿Esto? Jenny Bolaños. ¡Desgraciado! Yo de verdad, yo lo siento. ¿Tú lo sabías? Sí, pero él siempre me dijo que no te iba a dejar por otra. Porque, bueno, pues tú le importabas mucho y ya sabes. Se nota. Le importaba tanto que no dudó en irse con su asistente. Mira, él aquí... Toma el té, envío esto. ¡Qué desgraciado! Dice que... que necesita tiempo, que quiere aclarar todo lo que pasó. Si lo ves, dile que no se preocupe por mí. Yo voy a estar bien. Adiós. Hola, Mercedes. Vino un hombre muy extraño y te dejó esto. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? Me van a quitar mi casa. El plazo para pagar el préstamo se venció. Ay, Dios mío. No puede ser. Tú no te puedes dejar quitar tu casita. Tienes que ubicar a Josué. Él no te puede hacer esto. Se llevaron todos los equipos y se largaron sin pagar. y es que con este es el tercer mes de renta vencida como usted figura como titular en el contrato. ¿Qué hacemos? Ya, ya, ya. Mercedes, no te preocupes. Señora, yo me hago cargo de esos meses. Mi amiga ya ha tenido demasiado con todo esto. Eso espero. Escogiste tu camino para siempre. Este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Mi amigo. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías y mira cómo da mil vueltas tu vida, tu vida y la mía. Lo que pasó fue que Jenny salió embarazada. Ah, te felicito. Lamentablemente ella viene de una familia muy conservadora y tuve que casarme. ¿Tuviste? Por lo visto resolviste muy pronto lo de tu divorcio anterior. Mercedes, solo fue por lo civil y no sabes cuánto me acordé de ti en ese momento. Tú siempre soñaste con casarte. ¡Ay, soñate! No tienes derecho a burlarte de mis sentimientos. Yo fui una tonta. Una tonta porque siempre creí que me querías. Así lo es. Así lo es. Yo te quiero, no te equivocas, Mercedes. No sabes cuánta falta me hace. Sí, me imagino. Me imagino. Sobre todo al momento de pagar las cuentas, ¿no? Por favor, no compliques más las cosas. yo sé que me comporté contigo como un patán y que no lo merecías. Me tengo que ir. No puedo llegar tarde al trabajo. Sí, yo sé que tú perdiste tu casa por mi culpa y por eso estoy aquí, porque quiero rezar si eres error. No veo cómo. Mi casa fue rematada. Mi sueldo lo tengo embargado. Solo me sostengo de los trabajos que puedo hacer en mis ratos libres. Josué, tú me hiciste mucho mal. Mucho mal. Yo lo sé. Yo lo sé y créeme que en estos últimos meses yo he estado siguiéndote los pasos. He sido como una sombra para ti. Por eso estoy aquí, porque quiero ayudar. Por lo visto la vida te sonríe, ¿no? Tal vez era yo la que te traía mala suerte. Tomá, quiero que retomes tus estudios. Y esto es para que te mueves a otro sitio. Tú no te mereces estar viviendo en ese cuartucho de obesidad. Yo te conozco muy bien, Josué. Seguramente me vas a pedir algo a cambio. Así que dime de una vez qué es lo que quieres. hola, mi amor. ¿Dónde estás? ¿Por qué no viniste a almorzar, ah? Mi amor, discúlpame por el retraso. Lo que pasa es que tuve que hacer la extracción de una pieza. es un paciente de última hora. Pero no te preocupes que ya en un momento estoy contigo. No te olvides de dejarme el dinero para la administración. Mañana tengo que pagarla. No te preocupes. Yo sé muy bien cuál es nuestro trato. Esta relación resultó ser un muy buen negocio. Tú tomaste tu decisión y ahora me pides perdón. Decisiones que cambian la vida. Decisiones la tija y la mía.